Si lo sueñas, claro, lo verás Si lo crees bien fuerte, pasará Todo es en ti Your destiny Nunca subo una buena canción de amor Con tu voz este será un montón mejor Todo es en ti Your destiny Vente que verás cómo será Lutas que nunca se apagarán Vente que seguimos, carry on Dime si lo estás sintiendo Cuando sientas el amor y creas que no pasa Ten calma, respira, no pares Just feel it, you got it Cuando sientas el amor y creas que no pasa Ten calma, respira, no pares Just feel it, you got it Cuando sientas el amor y creas que no pasa Ten calma, respira, no pares Just feel it, you got it Cuando sientas el amor y creas que no pasa Ten calma, respira, no pares Just feel it, you got it Cuando sientas el amor y creas que no pasa Ten calma, respira, no pares Just feel it, you got it No pares No, no pares No pares, yo got it No, no pares, yo got it Just feel it, you got it Por eso se fueron todos ¿Cómo puede ser que prefieran a ellos antes que a nosotros? No, 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 eso no es nada Miren esto, el video se está viralizando Todo el mundo lo está compartiendo con el hashtag Roller Life No lo puedo creer No, chicos, nosotros somos mucho mejores que ellos Y lo sabemos Es obvio que es una trampa de luna para arruinar todo No, 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 no Mi primita se va a arrepentir muchísimo por haberme hecho esto Esto no es ningún juego para mí Nunca, nunca en mi vida vi tanta falta de profesionalismo El fracaso del Red Shards Festival es su responsabilidad ¿Qué? ¿Nuestra responsabilidad? Ni siquiera pudimos patinar, Gary Todo lo que pasa, como siempre, es culpa del equipo del roller Sí, a ver, justamente, justamente por eso ¿Sí? A ver, la mala imagen que ustedes tienen en las redes Es tan mala que no me extraña que nadie haya querido venir a verlo ¿Qué te está pasando? ¿Qué está diciendo, Gary? Mira, Benicio, primero me bajás el tono, ¿sí? Y en vez de postear videítos de besitos y parejitas Podrían haber posteado videos de patinaje Así ganaban fans y popularidad Pero no ¿Te lo dije o no te lo dije, Benicio? La verdad es que yo, por un instante Pensé que les interesaba ser un gran equipo No, es que obviamente que nos interesa ser un gran equipo Gary, tú y Juliana nos vieron entrenar muchísimo Horas, resayos Sí, sí, con eso estoy de acuerdo Les costó mucho al principio Pero después mejoraron bastante Entonces, ¿cómo me pueden explicar este desastre? No lo sé, pero ahí lo podés explicar vos o no Porque que yo sepa, los Red Shards no somos nosotros cuatro, ¿eh? Muy bien, está bien Yo culpable ¿Sí? Bien Culpable y responsable por creer en ustedes Por confiar en ustedes Por apoyarlos y protegerlos todo el tiempo Mire, yo los quería convertir en un gran equipo Hasta me aseguré de alejar a la competencia Y ese fue tu error Gary, los chicos de roller patinaron afuera Porque vos no permitiste que ellos entraran en el evento Si lo hubiera hecho Por ahí el Red Sharks Festival habría sido un éxito Mirá, por primera vez en mi vida estoy de acuerdo con Juliana Gary, asumí tus errores Yo no vine acá a debatir Quien tiene la culpa Solo vine a aclararles qué es lo que pasó Y lo que pasó Fue un desastre Y esto va a tener consecuencias muy graves en el equipo ¿A qué te refieres, Cuenzo? ¡Gracias!